Uruguayo Luisito Suárez, imparable frente al eslovan Bratislava, ahora lo dije bien. Y ahí estaba Luisito, clavándola arriba con la diestra, ante la salida de David Vizic. Hay que decir que Zvitanich, Darío Zvitanich, estuvo en el banco de reservas del equipo de Amsterdam. Se jugó en el Amsterdam Alem y ya estamos en el segundo tiempo. David Vizic, que está sacando los puños, a tuba que no puede conectar la jugada, así que Dizel. Luisito Suárez, abierto sobre la izquierda, castigando ahora con la zurda el segundo poste y a celebrar el 2 a 0. Imparable anda el uruguayo, tanto en la liga holandesa, ratificando su condición de goleador también en esta competencia internacional. Ya fuera del área, remate bajo, el arquero que no llega y habrá más. Cambio de frente, Romedal es el que pica el vacío, toque atrás Luis Suárez, 2 con la zurda, 2 con la diestra, 4 hizo el uruguayo. Y es la primera vez que este jugador ex nacional, ex Groningen, anota 4 goles en un partido. La cuenta no se cerraba ahí, seguía atacando el Ajax. Vendrá el centro bajo y Mitchell Donald pone el 5 a 0, ya asegurando prácticamente la clasificación del Ajax a la fase de grupos.